Desamparado bajo el sol del día a día Iba contando una a una las horas perdidas en las que aún no te conocía Moribundo como el sol de media tarde Añorando un mundo que ya me robaste Sin conocerte me atracaste A mirada armada este corazón sin rumbo Que tú te quedaste mucho antes de encontrarme Te conocí una tarde Pero antes de conocerte ya te quería conocer Rondabas por mis sueños Tenía sobre mí el poder De creer en los deseos que yo creía no perder Pero el destino me burla otra vez La suerte me engaña vuelvo a perder Dicen que la noche es más oscura Antes del amanecer me dijo ¿Cómo me vas a querer? Si a mí me has empezado a conocerte Confieso que llevo años soñando contigo Ya tendré tiempo para aprender Para saber todo de ti Para aprender todo de ti Porque aún no sé nada de ti Porque aún no sé No sé si tus ojos son verdes o tules Ni tu sabor ni tu color favorito Sé que aún no conozco todas tus virtudes Ni todos tus defectos Pero te invito a que junto a mí Te refugies bajo mi paraguas De cualquier repentino aguacero Quizá me imagine esta historia como una fábula Yo solo sé una cosa Solo sé que te quiero Ay que te quiero La vida es demasiado corta Para conocerte del todo Solo quiero empezar lo antes posible Y de ese modo Ir conociéndote con el paso del tiempo Pero contigo Conocerse juntos sin ser tan solo Uno más de tus amigos La la lai La la lai Uno más de tus amigos La la lai La lai Uno más de tus amigos No quiero ser No quiero ser Uno más de tus amigos No quiero ser No quiero ser No quiero ser Solo uno más No quiero ser No quiero ser No quiero ser No quiero ser Lo más de tus amigos No quiero ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.